con el móvil de exteriores y recorrer otro de los puntos de control, ¿no? Ya estamos en horario de restricción para circular. Facu, ¿dónde estás? Totalmente, Evangelina. Bueno, nos encontramos en Ruta 18, bastante cerca de lo que es el acceso a San Benito. En este control policial, te digo, nosotros arribamos hace algunos minutos y el tránsito que hay es muy, pero muy escaso, ¿eh? Es muy, pero muy escaso. Hay muy poco movimiento a esta hora. No vamos a decir otra vez qué es lo que se está pidiendo, porque lo dijimos en el móvil de ayer, pero bueno... Sí, justificar la circulación. El certificado. Claro, el permiso que acredite que sos trabajador esencial o en su defecto tu DNI para que la policía pueda certificar tu domicilio, ¿eh? Si es que vas a hacer alguna compra, algún trámite cercano, por supuesto, a donde vivís. Es un operativo conjunto el que tenemos acá, entre la policía de Entre Ríos y bomberos zapadores. En general, en general, bueno, la gente que pasa por acá, en su mayoría, cuenta con el permiso correspondiente. Algunas de las cosas que manifestaban en modo de queja es que han querido tramitar la app Cuidar y por la demanda que está teniendo por estas horas y por estos días, en general, por ahí un poco está colapsada. Ahí tienen algunos inconvenientes en ese sentido. Pero sí, en general, la verdad que se está cumpliendo con la restricción de circulación, sobre todo a partir de las 6 de la tarde, que es cuando baja muchísimo el movimiento. Además de la app Cuidar, bueno, otra opción para intentar obtener este certificado de circulación es la página, ¿no? www.argentina.gov.ar barra circular. Ahí también pueden gestionar este permiso. Claro, exactamente. A ver, ¿podemos charlar un poquito con uno de los conductores acá, el maestro? Ya que lo tenemos detenido, no. No va a ser declaraciones, bueno. Hasta luego, entonces. Entonces, nos dejó... No quiso. Nos dejó pagando. Nos dejó pagando. El maestro no tenía muchas ganas de hablar. A ver si tenemos suerte acá. Maestro, un segundito. Jefe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, ¿usted acá de la zona? ¿Cómo le va? Sí, muy bien. Hola, buenas noches. Médico. ¿Usted es médico? Bueno, obviamente... Trabajador esencial. Trabajador esencial. ¿Vive acá en Semenito, en Paraná? Sí, vivo acá en Paraná. Ajá. ¿Y qué le parecen estos operativos, estos controles? Bueno, tiene que apelar un poco a la paciencia. Sí, sí, están muy bien. Disminuyen mucho la circulación. Y en estos momentos que están colapsadas las unidades de terapia intensiva, hace que disminuyan los contagios. Que sea necesario, además, ¿no? Que se restringe un poco el movimiento de la gente. Así es. ¿En dónde se puede saber, dónde puntualmente es que usted trabaja? En el Centro de Salud Diego Paro y 100. Ajá. Bueno. El Centro de Salud Provincial. Bien. Claro. Y ahora ya cerramos la jornada laboral y estamos volviendo a casa. Volviendo al hogar. A descansar. ¿Cómo son estos días? ¿Complicados? ¿Difíciles? ¿Mucho trabajo? Sí, son de mucho trabajo. Hay mucha demanda. Pero bueno, estamos. Al pie del cañón, como desde hace ya más de un año largo. Seguro. Maestro, muchas gracias, ¿eh? Por te permito. Bastante cara de cansado. Sí, se lo escucha. Cansado también. Sí, sí, sí. Con ganas de volver a su casa. Así que, bueno, ya lo liberamos. Es un poco el panorama, Evangelina, que tenemos acá. En este control, puntualmente, decíamos, ruta 18. Bastante cerca estamos del acceso a la localidad de San Benito por este lado. Perfecto, Facu. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Hasta luego. Chau, chau. Y esta situación se dio a la unidad penal.